Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos seas una vez más a este podcast. Mi nombre es Rolo y espero que sea de mucha bendición. Ahora vamos a estar hablando un poco acerca de vigila tus palabras. Quiero que abramos la Biblia en Proverbios capítulo 12 en el versículo 18 y dice el charlatán hiere con la lengua como una espada pero la lengua del sabio brinda alivio. Tu vida en algún momento ha recibido un gran impacto por las palabras que te han dicho. De igual modo tus palabras impactan las vidas de aquellos que te rodean para mejor o para peor y eso da que pensar. Muchas personas han sido ahogadas por la inseguridad debido a que sus padres le dijeron palabras de juicio, crítica y fracaso. Estas personas heridas pueden ser sanadas recibiendo el amor incondicional de Dios. Pero se necesita tiempo para sobreponerse a la imagen errónea que tienen de sí mismos. Por eso es importante que utilices tus palabras para bendición, sanidad y edificación en lugar de hacerlo para maldición, herir y derribar. Si las palabras te han herido, recibe con rapidez el amor incondicional de Dios hoy. Permite que él sane cualquier imagen errónea que puedas tener de ti mismo, sea que te lo hayan dicho tus padres o tal vez a alguna persona querida o tal vez algún amigo que haya hecho sentir mal con sus palabras. Pero si has sido lo bastante afortunado para escapar a un daño así, decide que tus palabras llevarán bendición y sanidad a los demás. Que Dios te bendiga y recuerda tener cuidado con lo que hablas.